Buenos días y hola a todos. Hace un tiempo que he estado pensando en hacer un video en español. ¿Por qué? Porque muchos me lo han pedido. Así que, sin muchas introducciones, les enseño un poco de la belleza de esta maravillosa isla. Recomiendo que, si también interesan los videos en español o la de One, den un like y suscríbanse al canal para conocer Fuerteventura desde la perspectiva de una italiana que se ha mudado a Canarias. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pinta el labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime y te recojo. A manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por poco se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinto. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la apaga. Donde otro a la que esto se apaga. Está llamando mi atención por el que quiere que le haga. Tú quieres, mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pinta el labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está pa' ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando. Vámonos. Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pones caras malas. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala estaba enfocado en... Yo, tú, Carmelo y tú, mí. Cuando yo bajo, siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta. La tengo yo que comer. Solo hace toca cuando... Mirando al aire o la voz. Yo nunca... Yo nunca... Yo nunca... Yo nunca... Yo nunca...